Con las actuaciones estelares de... Mi nombre es Esmeralda Mena Alba e interpreto a Rosy Bossy. Mi nombre es Laura Marlén Torres Ulloa e interpreto a Kimberly La Perreadora. Hola, yo soy Paulina Vela e interpreto a Vela Pisa. Mi nombre es Linda González e interpreto a Apple. Soy Carla Martínez y represento a la doctora Manzanita Rompecorazones. Sean bienvenidos a este programa Lo Extraño de la Vida. El día de hoy tenemos dos grandes casos. Dos mujeres que tienen adicciones muy diferentes a las que usualmente una persona normal tendría. Y una muchachita la cual tiene miedo a las manzanas. Sean bienvenidos por segunda vez. Este show comenzará. Nuestras dos grandes invitadas, Kimberly La Perreadora y Bella Tisa. Kimberly, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy súper feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarte. Me alegro de que estés aquí. Cuéntanos sobre tu adicción. Prácticamente, aunque suena extraño, soy adicta al perreo. Pero ahorita estoy un poco tranquila y lo puedo controlar. Pero hay ocasiones en que no. ¡Ay, es que no puedo! ¡No puedo evitarlo! ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo que acabar! Los alatos no tienen más. Los alatos no tienen más. No, no puedo. La siguiente, por favor. Nuestra siguiente invitada, como ya he mencionado, Bella Tisa. ¿Cómo estás, Bella Tisa? Ah, ya entré. Muy bien. ¿Cómo empezó tu adicción? Muy bueno. No sé. No sé cómo empezó. Así nací. Eres adicta a la tisa, ¿verdad? Potasio. Ay, no. Está ridícula. No, no, no. ¿Tienes hormigas? Obvio. No puedo. Mira. Mira. Estos dos grandes invitados se tienen que retirar. Pero, ¿cuál de ellas es la adicta más grande y su adicción cuál es la más rara? Voten, amigos. Voten. Recuerden votar en nuestra página. Bella Tisa o Kimetri la Aperreadora. Vamos a entrar al caso más extraño que hemos tenido en este show. Apo, buenos días. ¿Cómo has estado? Buenos días. Ay, espera. Joder, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Por qué tienes ese miedo a las manzanas? Bueno, todo comenzó. Cuando yo era pequeña, me lanzaron una manzana al rostro. Y ahora tengo que andar con esta pinita de terapia. Es mi mejor amiga y le cuento todos mis secretos. Qué bueno que estés yendo a terapia. Tenemos también a una doctora especialista en los miedos frutales. Tienen la bienvenida a la doctora Manzanita Rompecorazones. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Dinos, doctora Manzanita Rompecorazones. ¿Cómo ayudarías a esta mujer? Para empezar. ¿Ve lo que tengo aquí? Es una manzana. No, no, no. Alejandro Demi. Alejandro Demi. Yo me voy. Yo me voy a ver. Me dijeron que no tenía que salir. No, 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 no. Es que tienes que verla. Con eso te ayudará. No, no, no. Alejandro Demi. Se acabará todo. Alejandro Demi. Vela, vela. Alejandro Demi. Estoy consciente que la doctora Manzanita tiene una sorpresa para ti. ¿Aún? Sí, es uno sabe. Pues, es que yo soy una manzana. Soy una manzanita. Soy una manzana. Ay, ay, ay. Oh, no. Oh, no, 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 no.